Vale, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy emocionada y sí, ciertamente un poquito ansiosa y nerviosa, pero bueno. Os he preparado esta pequeña charla para compartir algunos conceptos básicos de la salud mental que yo pienso que os pueda ayudar en la obra diaria en primaria. Bueno, cuando me pongo nerviosa, empiezo a hablar muy deprisa. Si se me va un poco la olla, me decís, por favor, a alguien. Vale, vale. Vale, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental? Porque sería algo como cuidar esa vertiente mental de nuestra vida, ¿no? Bueno, primero yo creo que tenemos que entender qué es la salud mental y en qué se basa la salud mental. Luego os quería compartir dos conceptos que yo creo que nos pueden ayudar a abordar cualquier consulta donde juega un papel importante ese factor psicológico. Vale, o sea que la presentación hoy se divide en tres partes, un poquito de introducción y luego dos conceptos de mentalización y de contención. Vale, vale. Entonces, la salud mental. Yo hoy quería ir a los súper, súper, súper básicos, como si no supiéramos nada de la salud mental, porque creo que en la formación, la formación en ello yo creo que ha sido bastante escasa, escasa en nuestro periodo de formación especializada en la residencia. Y la carrera ya para muchos está bastante lejos y a lo mejor también ahí, a lo mejor también ahí fue algo deficitaria en cuanto a los conceptos básicos de salud mental. Así que vamos a desgranar la salud mental. La salud sabemos todos qué es y lo mental, pues por si acaso, para ayudarnos a entender todo lo que voy a explicar a continuación, pues lo mental también podemos desgranar hacia los fenómenos que constituyen nuestra vida mental. Y vemos qué son, pues los pensamientos, las emociones, las motivaciones, las percepciones, los comportamientos. Lo mental se refiere a todo este conjunto. Entonces, cuando hablamos de la salud mental, es gracias a este conjunto de fenómenos, se permite que una persona se mueva por el mundo, se adapte a ello, interactúe, se relaciona con ello de una manera que no le causa problemas mayores, ni angustia, ni de estrés. Bueno, algo de sufrimiento siempre es normal y fisiológico y necesario para el crecimiento, pero vamos, que no nos genera problemas muy grandes. Por lo tanto, podemos deducir que la salud mental es la capacidad de aprender, amar y jugar. ¿Vale? ¿Cómo cuidar la salud mental? Entonces, pues también yo creo que tenemos que ir un poquito atrás y entender cómo se forma la mente para entender cómo se cuida. Es un poco como estudiamos embriología en la carrera. ¿Vale? Es decir, para entender lo que estamos haciendo cuando trabajamos en la salud física, necesitamos entender cómo se forma el cuerpo humano desde la concepción dentro del útero y la formación de la mente, pues tiene sus similaridades. Porque tal como el embrión y el feto se desarrollan gracias al ambiente homeostático del útero y ese soporte nutritivo que le proporciona la placenta a la mente, aunque es algo que no podemos tocar, ni ver, ni medir, también se forma dentro de una relación estrecha con otro. Escúchame bien aquí, porque ese es un punto clave. La mente se forma en la relación. Y ahora os explico qué quiero decir con esto. Y veréis cómo nos va a ayudar a intervenir sobre ella. ¿Vale? Bueno, que voy a traer un momento, que quería decir algo más aquí. Que nuestra capacidad de pensar, de entender las emociones, de motivarnos, nuestras percepciones y comportamientos, se desarrollan en la compañía de otra mente. Otra mente que nos hace de referencia y permite que nuestra mente se organice y empieza a poder formular pensamientos propios sobre todo lo que nos pasa. Aprendemos a lidiar con nuestras emociones y luego el resultado final de todo este interjuego sería cómo nos comportamos, que también influye en cómo nos tratan. Y todo esto crea un sistema interdependiente de gran complejidad. O sea, que como un espejo, la otra persona nos permite ver a nosotros como individuos. ¿Vale? Pensamos en cuándo nacemos. Pues si esto es todo un poco esotérico. Un bebé recién nacido, ¿qué puede hacer? Pues no puede hacer nada por sí solo. Necesita que la mamá le dé de comer, le limpie, le cambie la ropita. No puede pensar mucho tampoco. Y la madre le consuela cuando llora. Pensamos en cómo lo hace la mamá. Se pregunta en voz alta. ¿Qué te pasa? ¿Y que tienes frío? ¿Y que tienes calor? Opa, sí que tengas hambre. Porque la madre capta que algo le pasa y intenta adivinar qué es. Es esa atención de la madre que ayuda al bebé a empezar a prestar atención a él mismo. El afecto de la madre le da el sentimiento de valor a él mismo y a sus experiencias internas. Y responde, el bebé responde primero con la sonorisa social y luego con otras respuestas dirigidas a captar y mantener la atención de su madre. O cuidador o figura más parental, como queréis decir. Vale, durante todas estas interacciones con la madre, el bebé empieza a poder diferenciar entre el mismo y la madre. Antes era uno cuando el bebé sabe dentro de la pancha y al nacer, al salir, el bebé poco a poco se da cuenta de que su madre es otra persona. Y esa experiencia es la primera relación. Y es a través de esa relación que aprendemos a pensar, experimentamos emociones, nos motivamos a hacer cosas para mantener esa relación porque nos hace sentir bien. Y esto, pues multiplicado por todos los bebés y todas las madres, es como se forma la sociedad. Todo lo que se puede creer, no creer, crear la mente humana, depende de que nos podamos relacionarnos. Vale, la mente se forma en la relación. ¿Y tanta chapa para qué? Porque ahora vamos a ver cómo se cuida la mente en base a cómo se ha formado. Para cuidar la mente, entonces, hemos de cuidar las relaciones, ha sido básico. No sé si hay alguien aquí que todavía juega algún deporte o todos estáis demasiado ocupados con el trabajo. Pero si alguien juega a pádel o a fútbol con otra persona, es que es mucho más divertido chutar una pelota o juegar a pelota con otra persona que no chutar una pelota contra la pared solo. Pues también, mejor hablar con alguien si tenemos algún problema que no chocar la cabeza contra una pared. Necesitamos tener relaciones con otras personas para sentirnos bien. No sé si aquí he metido la pata con el idioma. Que no quiero decir que tenemos que tener relaciones sexuales. Yo estoy hablando de relaciones normales, de interrelacionarnos con la gente. Y sobre todo no tener relaciones con esos pacientes. Pero si alguien necesitó mi charla de hoy para aclarar esto, pues muy mal. Vale, volvemos, me recojo. Para cuidar la salud mental, tenemos que cuidar las relaciones. Vale, cosa que no siempre es fácil. Y es importante recordar que los conflictos en las relaciones son normales. Porque donde andan dos personas, donde hay una relación, siempre hay potencial conflictivo por definición. Lo importante es cómo se resuelven los conflictos. No tanto si hay o no hay. Los conflictos surgen en la relación y se resuelven en la relación. Clave para la salud mental es cuidar de las relaciones. Luego miraremos en profundidad ese punto de cómo se cuidan las relaciones cuando surgen los conflictos. Cómo recuperar la relación porque creo que es el punto que más nos interesa para el trabajo. Vale, otro clave y aquí lo explico para luego poder explicar en detalle ese punto con las familias. El cuidado físico. La mente se forma en la relación, pero se ubica dentro del cuerpo. Así que debemos cuidar el cuerpo también. No todo es mental. Tal como no todo es corporal, no todo es céfale, va a ser un tumor. No todo problema mental tiene su raíz en la relación. Ánima sana, incorpore sano, etc. Es importante saber cuidar el cuerpo y vosotros sois expertos en ello. No voy a profundizar mucho, pero sí un poquitín. Porque en algunos cuadros de sufrimiento mental es realmente importante insistir en lo corporal. Sobre todo, pues los ritmos circadianos, el descanso, tal como nos marca la naturaleza con el ritmo del sol y la luna, es obvia. El cerebro también necesita su descanso. El movimiento, el uso del cuerpo para el ejercicio, deporte, juego. Conecta con el placer y el bienestar. Una alimentación con una arritmicidad adecuada para proporcionar los nutrientes correctos para el funcionamiento óptimo del cerebro es básico y se pierde mucho en estados de alta emocionalidad. La higiene corporal también se pierde en estados depresivos, ligado a la sensación de que uno no lo vale, no lo merece, importante como señal de alarma y también es el primer paso para la recuperación de la autoresponsibilidad. Vale, ya con esas líneas muy generales, seguimos con el enfoque relacional, pero es lo que quería explicar para que tengáis herramientas de cómo explicar de manera sencilla a los pacientes y las familias, ¿no? Vale, cómo cuidar de las relaciones. Ya os he mencionado que los conflictos son normales, es normal que surjan conflictos. Lo importante es qué uso hacemos de ellos, qué aprendemos, si podemos aprovechar de ellos. Son una verdadera fuente de oportunidades para el aprendizaje. Y hay un libro excelente que trata de los conflictos en familia, que yo recomiendo mucho, muchísimo en mi consulta. No es un libro de pautaje, sí que es una educadora social. No es un libro de soluciones rápidas y fáciles, es un libro que entiende que cada familia es infeliz a su manera, para frasear a Tolstoy, pero que cree también que las familias puedan encontrar sus propias soluciones de manera creativa, con un poco de reflexión sobre sus propios valores. Vale, pero yendo al grano, y creo que es en este punto que podemos reflexionar sobre cómo trabajamos con familias, cómo aparecemos nosotros como profesionales en la relación, ¿vale? La relación profesional, vamos. ¿Cómo influimos nosotros en qué pasa dentro de la consulta? Sea cual sea la motiva de la consulta. ¿Familia que consulta y reconsulta por temas banales que nos puedan agobiar? ¿Familia que rechaza la vacunación? ¿Familia desprotectora? ¿Familia que niegue obesidad? ¿Familia que no quiere seguir nuestra pauta? En fin. ¿Cómo influimos nosotros con nuestra perspectiva, nuestra posición como experto, nuestra agenda ajetreada, nuestro miedo a qué puede significar tal síntoma o signo, nuestra incertidumbre o malestar con la incertidumbre, o simplemente nuestro no saber, sensación de imposter, yo a tope, o quizás nuestras limitaciones y dificultades emocionales por nuestro propio estrés fuera de la consulta y una larga, larga, etcétera. ¿Nuestra relación con nuestro mundo interno, vamos? Seguramente hay alguien más aquí que ha tenido algún conflicto o situación conflictiva en el trabajo, que no puede ser la única, con una familia o también puede ser con un compañero o compañera. Aquí nos ayuda mucho la mentalización, ¿vale? En las relaciones conflictivas o cualquier conflicto en la relación, la mentalización. ¿Qué es la mentalización? Aquí lo tengo desordenado, lo siento. La mentalización es la capacidad humana que todos tenemos que nos permite ver a nosotros desde fuera y a los otros desde dentro. Para entender y para hacer uso de la mentalización vamos a ver la teoría de la mente, ¿vale? La teoría de la mente, la base de la mentalización nos dice, yo tengo una mente, ¿sí? Tú, Ramón, Captevelo, también tienes una mente, ¿sí? Todos tenemos una mente, ¿sí? Sí, muy bien, me alegro. Todos tenemos una mente, ¿vale? Primer paso, yo reconozco que yo tengo una mente y que los demás también tienen su mente. Lo que pasa dentro de la mente del otro puede ser diferente a lo que pasa en la mía. Yo lo estoy pasando muy mal, aún no soy un poco nerviosa y yo espero que vosotros me estéis prestando atención. Pero lo que pasa dentro de mi mente no es lo que está pasando dentro de vuestras, ¿no? Pero yo no sé con certeza si me estáis siguiendo, me estáis entendiendo. Yo no sé, yo no puedo saber con certeza lo que pasa dentro de la mente del otro. Yo puedo tener una idea basada en cómo ve al otro y aquí no veo a nadie. Pero por lo que me dicen, pero no puedo estar segura. Para esto, tengo que preguntarle al otro y esto me puede confirmar o no mi hipótesis. Pero no se puede leer la mente del otro, ¿vale? Ese es un punto que es su propio, pero que también es importante, ¿vale? Entonces, bueno, vuelvo aquí un segundo, perdón, el desorden. He dicho antes, he explicado, ¿no? La mentalización es la capacidad humana que todos tenemos. Me repito porque es importante, que nos permite ver a nosotros desde fuera y a los otros desde dentro. Nos ayuda a la hora de entender las dinámicas que surgen en las relaciones y influir positivamente en ellas para que nosotros no suframos tanto con este trabajo y las familias estén mejor acompañadas y sus hijos reciben el mejor cuidado posible, que es el objetivo, ¿no? Porque sí que es cierto que todos tenemos esa capacidad humana de mentalizar. Perdemos esa habilidad a menudo, muchas, muchísimas veces durante el día y sobre todo cuando estamos abrumados emocionalmente, ¿vale? Es entonces cuando estamos abrumados, cuando surgen los estados no mentalizantes. Cuando hay un conflicto que nos afecta emocionalmente, nos inhibe nuestra capacidad de mentalizar. Y si respondemos desde una emoción fuerte, pues también inhibimos la capacidad mentalizante en el otro. Sobre todo cuando somos un referente para esa persona y acabamos en un círculo vecioso no mentalizante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo ayudar a mentalizar al otro? Antes y luego perdemos del todo, ¿no? Primero, atención. Pues aquí es la regulación de la atención. El primer paso, atención. Atención a lo que os he explicado de la teoría de la mente, que el otro tiene otra mente con otras ideas dentro y yo no sé qué le está pasando si no le pregunto. Atención a que somos dos mentes, ¿no? Atención a nuestra emoción y atender al otro con autenticidad, ¿vale? Tenemos que reconocer que nuestra manera de pensar o sentir puede crear confusión en el otro. Porque nosotros tenemos ideas, protocolos, nos trabajamos, bueno, trabajamos dentro de un sistema limitado, ¿no? Tenemos nuestras obligaciones, tenemos que reconocer que el otro tiene otras prioridades, ¿no? Y nuestra manera de expresarnos puede crear confusión en el otro por esto, ¿no? Luego responder desde la curiosidad de qué puede estar pasando por la mente del otro y atender a esa demanda que muchas veces es una demanda no explícita. ¿Vale? ¿Y por qué insisto tanto en todo eso en la mentalización? Porque yo creo que nos va a ayudar mucho a entender los motivos de consulta y la forma en que nosotros reaccionamos a esos motivos de consulta. Sobre todo en los momentos de ser más desguardados, como probablemente lo es una consulta en primaria de tipo salud mental, sobre todo si no sabemos qué hacer. Lo importante aquí es no caer en la no mentalización, porque no nos va a llevar a una respuesta muy adecuada. También insisto en la mentalización, porque cuando los padres vienen con consulta a ese tipo de salud mental, probablemente ya están muy desguardados y probablemente ya están expresando un alto nivel de emocionalidad. Y hemos de modelar la mentalización. ¿Vale? Porque es el factor, se ha visto con muchos estudios, que es el factor común a toda psicopatología, la no mentalización. ¿Vale? Y una mentalización adecuada es el factor P, el factor protector, que es lo que conlleva a lo que se llama hoy en día la resiliencia, la capacidad de sobrellevar situaciones traumáticas para que no se conviertan en trauma. El reconocimiento de un otro nos ayuda a no desarrollar un trauma cuando hemos tenido vivencias traumatizantes. Y la ausencia de reconocimiento es lo que conduce realmente a un verdadero trauma. ¿Vale? Lo que quiero decir con todo esto es el sufrimiento emocional en aislamiento es el factor psicopatogénico más importante. O sea, que pensamos en COVID. ¿Qué coño ha sido, no? De ahí la importancia de las relaciones. Para evitar ese aislamiento. Poder mentalizar en las relaciones y recuperar la mentalización cuando se pierda. ¿Vale? Entonces, ante una familia que no está mentalizando con los otros, o, bueno, si tenemos una situación conflictiva en la consulta, que tenemos un familiar que nos está haciendo una demanda y acaba en un estado no mentalizante, ¿cómo recuperar esa mentalización? O también, cuando ves una dinámica entre familia y hijo donde no hay mentalización, ¿cómo ayudarles a recuperar esa mentalización? Porque si es la base de toda enfermedad mental, da igual el diagnóstico al final. Si podemos coger esto muy al inicio de un proceso, de una demanda de sufrimiento psicopatológico o psicológico, podemos evitar a que vaya más. Esa es la idea de primaria, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es modelar. Modelar la mentalización ayudando a los padres a recuperar su mentalización para que ellos mismos puedan encontrar las soluciones macedonias para su familia. ¿Vale? Y lo natural, cuando uno no entiende, ¿qué pasa? Lo normal es hacer cosas, ¿no? Si no tenemos mucha formación en salud mental, si no sabemos qué hacer, pues hay mucha tendencia a hacer cosas, querer hacer cosas. Pero es importante recordar que aún ante un caso de un niño grave en urgencias, aún paramos para hacer el TEP, que es un ejercicio de observación. ¿Vale? Lo mismo aquí. Paramos, observamos y exploramos. No correr a hacer cosas. No correr a decir cosas. ¿Vale? No vale que les decimos a las familias directamente qué tienen que hacer, qué límites, qué normas, qué pautas. Fijaros, como esto aumenta la percepción de que nosotros les demos todas las respuestas, que ellos mismos no pueden. Y que lo que les pasa realmente es terrible. Hay que hacer algo. Y hay sentimientos de desesperanza y dependencia. Y aumento de presión es esencial. Sistema sobrecargado, burnout, fin. ¿No? Primero, paramos, observar y explorar. ¿Vale? La mentalización es especialmente importante en estos momentos. ¿Vale? Entonces, si os acabo de decir que hemos intentado no hacer nada, ¿qué hacemos? ¿No? Porque suena muy bonito que yo hago un pedi-meeting, si yo sigo, no hacer nada. Muy fácil. Y le mandamos para casa. ¿Y entonces qué hacen? No, pues, no hacemos nada, pero que sepáis que no hacer nada es hacer mucho. Y muchas veces es lo mejor que puedes hacer. Calladitos estáis más guapos, ¿no? Pero cuesta. Cuesta un esfuerzo grande, porque como médicos estamos exquisitamente preparados para la intervención. Y encima la formación nos inculca intervenir. La población espera, pide y busca nuestra intervención. Y el sistema refuerza y monetiza nuestra intervención activa. ¿Cómo lo hacemos entonces? Aquí os quería hablar un poco de la contención. ¿Vale? El concepto de la contención está íntimamente conectado con el de la mentalización. Porque la mente se crea cuando el mundo interior de uno se encuentra con otra mente externa en la forma de un contenedor que contiene su malestar. Aquí no estoy hablando de contención farmalógica, física, mecánica, nada. Es más bien una contención afectiva. No me gusta tampoco hablar de la contención emocional, porque las emociones son para ser expresadas. Eso de la gestión emocional no me gusta nada. Hay que aprender a expresar las emociones de una forma que no nos hace daño. Pero... Aquí vuelvo. Vale. La contención. Cuando la mente de uno se encuentra con otra mente en forma de un contenedor que contiene su malestar, que es como lo que os había explicado antes con la madre, que le da sentido a lo que el bebé experimenta del mundo. ¿Cómo lo hacemos cuando interpretamos el conjunto de signos y síntomas de fiebre, tos y mocos? Lo entendemos como un cuadro catarral. Nosotros no nos asustamos, no ponemos cara de susto, respondemos con tranquilidad y explicamos que eso es un catarro. La familia se relaja porque puede poner nombre a que le pasa al peque. Pues así de sentido. Lo mismo con el malestar psicológico o el estrés emocional. ¿Vale? Y siento mucho la gráfica porque he hecho una foto de un libro que tengo porque no la encontré en otro sitio. Tampoco me dio la vida como para hacer esa gráfica tan chula yo sola con el Google Slides. Hubiera sido imposible. Pero la contención se puede representar gráficamente así. ¿Vale? En la posición A tenemos al bebé, el infant. El bebé tiene unas sensaciones que la abruman, no las soporta, las externaliza. En posición B está la madre, mother. Y ella lo que ve es que su bebé está destresado. ¿Qué tiene de estrés? Vamos, aquí está el momento crucial. Si la madre es capaz de reconocer y aceptar ese destrés y no es un proceso intelectual. Ojo, importante aquí para nosotros sanitarios que intelectualizamos desde que sale hasta que se pone el sol. La madre ha de poder realmente sentir el estrés del bebé. Debe experimentar hasta cierto grado sus aspectos abrumadores y aterradores. O sea, que tiene que realmente sentir como corporalmente, físicamente, el estrés. Los sentimientos se llaman así porque se sienten en el cuerpo. La madre tiene que sentir esto, ¿vale? Ahora hay un momento de recuperación. La madre con su sistema psíquico más maduro puede hacer una reformulación y pensar sobre este destrés. En hacer esto, destoxifica su naturaleza abrumadora. La madre puede dar nombre a ese destrés. ¿Se ha cambiado algo abrumador en algo reconocible? La clave aquí es que la madre puede interiorizar la experiencia del bebé, puede sentir lo que siente el bebé y puede metabolizar lo que siente el bebé, devolviéndole al bebé algo más digestible. Es que yo creo que ese concepto es muy interesante para nosotros en primaria porque nos ayuda a ver hasta dónde hemos esforzarnos para entender a nuestros pacientes o padres de pacientes en momentos de alta emoción, como puede ser la consulta médica. Porque recuerda que vienen porque no saben qué le pasa a su hijo y tienen miedo. Ya están en un estado de alta emocionalidad. O sea, hemos de ser receptivos al destrés, que puede ser explícita, explícitamente verbalizado o no. Atención a los mensajes implícitos y el lenguaje verbal. Observar y interpretar la expresión emocional. Pero ojo, nosotros tenemos que poder sentir la emoción del otro. Puesto. Y aquí quería mencionar un poquito la desociación porque es un fenómeno que nos ayuda a ser cierto punto. Es un mecanismo de defensa, ciertamente, que tiene sus vertientes sanas y sus caras muy peligrosas. Cierta desociación es necesaria y sana, pero cuando ya nos desociamos del todo, no podemos contener al otro porque para poder contener, hemos de poder sentir. Vale, pues estamos en la consulta y estamos haciendo contención. ¿Y luego qué? ¿Le damos el alta a casa y a ver qué hacen ahí con su destrés? No, podemos ir un paso más. Podemos mirar los diferentes niveles de contención aplicables según el caso. Ponemos un ejemplo, un niño de 10 años con ideas pasivas de muerte, sin ideación suicida bien fundamentada, que expresa de forma intermitente a sus padres, instrumentalizándoles todo eso en reacción a un estrés escolar. Es un niño de una familia inmigrante bien integrada en la comunidad. ¿Vale? Vamos a ver los niveles de la contención. Vale, primero, contención del mundo interno con este niño. Pues, podemos hacer algo como, siento mucho y reconozco tu estrés. ¿Vale? Bueno, nosotros a nivel interior, ¿no? Yo siento, reconozco tu estrés, lo acepto, no me abrumo, te lo puedo devolver de una forma más digestible para ti. Por ejemplo, podemos decir algo como, oh, siento mucho que lo estoy pasando tan mal. Uno debe estar muy mal para pensar que la vida no vale la pena ser vivida. Pero a veces cuando otros niños y niñas hablan conmigo, acabamos viendo que lo que realmente quieren y desean es un cambio. Porque hay algo en su vida que los molesta mucho y no la saben cambiar. No, aquí estamos ofreciendo como una persona receptiva que acepta su malestar y le acompaña sin asustarnos. No nos llevamos por el miedo. ¿Vale? Podemos también ofrecer recursos para la regulación emocional, la autocontención, contención afectiva al niño y a los padres. ¿Vale? Cuando digo recursos, bueno, luego en la última diapositiva tengo, yo he puesto algunos libros y algunos recursos, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí para contención del mundo entorno sería como ejercicios que el niño puede hacer el mismo o acompañado por sus padres para aprender a hacer como relajación, relajación muscular progresiva para reconocer momentos cuando él está más tenso, ejercicios de respiración por la noche para ayudar a conciliar el sueño, cosas así, ¿no? ¿Vale? Pero sobre todo la contención afectiva de que yo percibo y capto esa emocionalidad, la reconozco, le doy un giro y lo devuelvo. ¿Vale? Contención a nivel del cuerpo. Súper importante el ejercicio físico, activar el niño, cualquier paciente con sufrimiento psicológico, activar el cuerpo. Si está demasiado en su cabeza, activar más el cuerpo. Deporte, una alimentación enreglada, lo que había dicho antes de la higiene, higiene de sueño. También ligado a lo anterior, ejercicios de regulación de activación fisiológica, que pueden ser esos ejercicios de relajación muscular progresiva, pero también en momentos de máximo estrés, coger hielos con las manos es como un pequeño shock para el cuerpo que desactiva un poco el que se va corriendo la mente tanto, ¿no? O una ducha muy fría o una ducha muy caliente, ir a correr. Aquí también en este caso puede ser interesante. Estamos hablando del niño de 10 años que está en quinto de primaria. Pensar en los cambios físicos inherentes en la etapa, en la etapa puberal que generen desconfianza con el cuerpo, ¿no? Como también prestar atención a vías de descarga de agresión, como pueden ser diferentes deportes, ¿no? Insistir en el cuidado físico y toma de autoresponsibilidad del cuerpo. También podemos ofrecer una explicación a los padres a la transición del niño... al niño escolar o pre-puber al adolescente, ¿no? Contención de la familia. Pues siento mucho el miedo que debes tener cuando tu hijo te diga esto. Yo también sería como tú. Vamos a ver cómo podemos ayudarle a identificar qué es lo que quiere cambiar. Vamos a pensar juntos. Vamos a pensar y preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo respondes a tu hijo cuando te pide ayuda? ¿Crees que puede ser que a ti también te asusta mucho y eso le puedes transmitir a él? ¿No? Que a lo mejor la familia no se contiene y el niño, entonces, al no encontrar esa contención, pues, se crece, ¿no? Porque le da miedo, como el bebé, como el feto que va dando patadas contra la pared abdominal del útero, buscando los límites de su espacio. Pues los adolescentes, lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Buscando los límites. Los niños que aprenden a que los adultos no les ayudan de una forma segura cuando están sufriendo, buscarán esa seguridad en otros sitios, en las redes sociales, identificación con otros que pueden no dar una respuesta idónea. Yo pienso en una niña que tuve el año pasado, en Primera de la ESO, que se sobredosificó con paracetamol, buscando la dosis tóxica en Google con su móvil, porque no encontraba contención en casa de su malestar por las inseguridades que le generaban su sexualidad. ¿Vale? Contención de la red social, la red social canal, la red social también informatizada. Lo que puede ser interesante aquí con la familia, crear un sociograma del caso, del niño. ¿Vale? También crear un sociograma con la familia para... Eso es como buscar personajes que puedan ayudar a contener la situación. O sea, que personas fuera de la familia directa, que son de referencia para nuestra familia y luego para el paciente también. O sea, que hay una familia vecina que puede apoyar a esta familia. Su familia está lejos, pero podría venir alguien que puede apoyar a esta familia. O al menos, no sé, un contacto telefónico contenedor, si es contenedor, si no o no, para dar apoyo en momentos más difíciles o para dar algunos consejos para ayudar a esta familia a encontrar su mejor manera, cómo quieren llevar ellos la parentalidad, ¿no? Sino una pauta muy concreta desde los profesionales, ¿no? Más tiempo juntos, la familia con sus hijos, comer juntos, cenar juntos, los asilos de comunicación en casa, si siguen los ritos, los rituales sociales. El niño está bien integrado en la escuela. Eso es hablar con la profesora, ¿no? Con quien juega en el patio y cómo se relaciona con sus iguales en el aula. Queda con amigos fuera del aula, hace alguna actividad o deporte. Todo este ejercicio, haciéndolo conjuntamente con la familia, nos ayuda a hacerle ver a la familia dónde pueden buscar contención en el círculo social. Cuando esa primera persona, el paciente o la familia ya no se puede contener. Pero sin decirles que es para que no tengan que recorrer directamente al sistema sanitario, pero esa es la idea, ¿no? Luego, contención en la red profesional de servicios especializados, que, ojo, que pediatría y detención primaria ya es servicio especializado. Pero cuando ya el caso está dentro de este nivel, pues, atención primaria, EAP, TESMIC, servicios sociales básicos. Fijaros que es el último escalón aquí, que hay muchos puntos donde podemos contener al niño antes de que derive a los servicios especializados. Y esa es la idea fundamental de la contención en primaria, poder ayudar a las familias. Es súper importante para nosotros, profesionales, tener una relación estrecha de colaboración con esos equipos de intervención en familia de cada zona. Conocer muy bien los, conocer los profesionales de CESMIC y hacer coordinaciones con ellos, con EAP, con servicios sociales. Y luego pensar también, aquí he puesto más gráficamente, pero me ha salido muy feo, no sé, pero bueno. También quería pensar un momento en el trabajo que hacemos de prevención de todo esto, ¿no? De la parte de salud mental. Bueno, a nivel sociopolítico, ¿no? Recomendando siempre más tiempo con los hijos y también con el programa de seguimiento de niños sanos que hacemos. Cada consulta es, debe ser y al menos puede ser, un momento para recoger ansiedades y contenerlas. Yo creo profundamente en el trabajo que hacemos en primaria y con el programa de niños sanos, porque precisamente podemos observar, interpretar y intervenir desde edades muy tempranas dentro del seno de la familia, que hace que todos los niños a los que atendemos puedan tener una vida lo más sana posible. Influimos aquí en esto en múltiples generaciones, la de las familias, la de los hijos y luego sus hijos en el futuro. Es un trabajo precioso, es muy y muy valioso y es un privilegio. Realmente esas eran las ideas principales que quería compartir hoy. Los conceptos básicos de la salud, de la mente, cómo se forma la mente, la mentalización y la contención. Y espero que os haya servido de algo. Aunque son ideas muy simples, seguramente son cosas, no he dicho ninguna novedad, ninguna cosa rara. Pero yo creo que nos puede ayudar a tener ideas más estructuradas y una estructura nos contiene a nosotros para poder contener a los demás. Aquí también os dejo algunos recursos, libros para recomendar a familias. Y bueno, alguno, por ejemplo, el primero de Jorge Tizón, Salud emocional en tiempos de crisis, sería más bien un libro para los profesionales. Morir antes de suicidio también para nosotros. El libro de John Berger, un hombre afortunado, recomiendo para todos los médicos que trabajan en primaria. El libro abajo a la izquierda, qué puedo hacer cuando estallo, viene de toda una serie de libros de qué puedo hacer cuando me obsesiono, cuando tengo miedo. Por ejemplo, son libros largos de hacer muchas actividades y ejercicios con los niños. Los padres lo pueden hacer, son muy, son como workbooks, no sé cómo se llaman aquí en castellano. Pero bueno, son libros muy útiles para las familias. Aquí he puesto una captura de pantalla de la edición 68-69 de Siso Saúde, que es una, me parece que es una revista de salud mental de Galicia. Y hay un artículo aquí que habla de las demandas de los padres a salud mental, habla de los padres postmodernos. Y yo creo que es súper, súper, súper interesante para nosotros. Y luego he hecho también una captura de pantalla de un PDF que se puede encontrar en internet muy fácilmente del Hospital Niño Jesús. Una técnica de relajación de coping para niños. Súper, súper, súper útil. Porque sí, el trabajo he dicho que es un privilegio. Sí, es un privilegio, pero cada vez es más difícil por la presión que nos mete. Tanto desde la población como desde arriba en el sistema. Y si os abruma, toma un poquito de tiempo, conectar con tus sentimientos. Yo siempre recomiendo buscar actividades de expresión corporal a través de alguna actividad. Conectar con los bioritmos de la naturaleza para alargar la mecha. Localizar a tu propia red social de familia. Y si hace falta, con un equipo especializado. Si os sobrepasa, conocer la Fundación Galatea. Que creo que todos ya la conocéis porque se ha hecho bastante difusión. Pero sí, os animo, si alguien está pasando por un momento muy difícil, de desesperación, de no haber salido a contactar con ellos. Porque nosotros no somos inmunes a esto. El caso que os acabo de presentar como para descrenar los diferentes niveles de contención ha sido mi hijo la semana pasada. No somos islas. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Nos hemos de cuidar porque cuidamos mucho a los demás. Y con nuestro trabajo estamos asegurando el futuro de nuestra sociedad, que no es tan mal. Pero si estoy diciendo que tenemos que conectar más con nuestras emociones en el trabajo, pues sí, cuesta más. Cuesta más aún el trabajo. ¿Vale? Y esto. Gracias. Y no puedo hacer esto sin una dedicatoria a María Lamana. Así que con esto termino. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O si os ha servido de algo. O si os ha servido de algo.